Empiezo abajo, talento y trabajo, bebo los millones, me importa un carajo La envidia llega, yo le saco un tajo, este es mi mundo y en esto yo me bajo Tirando fuerte, balas calientes, altero tu sentido o esto es pa' la mente Sigo subiendo y rimando fuerte, acabo de llegar con mi flow potente Del barrio para el barrio, esto es pa' los guardios Amigos y mi poco no hacen falta varios, no doy confianza, cuidao si te lanza En Dios confío porque él me apianza, alto el vuelo, fluyo aquí sin frenos Mi mundo es real, no me junto con Dracos, salgo a matar y los dejo perplejos Con todos los juguetes yo no tengo complejos Vamos siempre armados con fe a la meta, si no aguantas no te metas Primero se frey, pa' quien nos respeta, aventúrate socio y haré que lo sientas Que arrancan de calle, money y pajetas, tu flow funciona falso, cuida lo que sueltas Y limpia esto, escribiendo letras, tú no eres rapero o eres bien caleta Te repito chamaquito, en esto no te metas, esto es lo mío, pa' ti la banqueta Con fe y esfuerzo, corona en esta, humildad, respeto, la calle en mi esencia Estamos subiendo con la rica en la music, man Mucho flow y mucho brillo, esto suena, suena bien Ya coroné, ya coroné, tenemos la metra que no tiene usted Ya coroné, ya coroné, sonamos bien duro en la calle, my friend Ya coroné, ya coroné, tenemos la metra que no tiene usted Ya coroné, ya coroné, sonamos bien duro en la calle, my friend Sonamos bien duro, sonamos bien tieso, esta es mi vida, ya no hay regreso Si no te gusta, apenas comienzo, voy a ser mi, yo estoy en proceso I'm so good, sigo en la trapa, hay pelingún Me importa muy poco lo que tú, piensas de mí, mi actitud Camino firme, camino atento, ya coroné Fuyo y de momento nunca traté de caerles bien Del uno al diez, yo me prendo siempre Me prendo a mi ritmo, me prendo y se nota Lo que critiquen, poco me importa Te que dice y me, no, no me soportan Para el que copia y no anda torta Con lo mío, de lo mío, de nada me pido Camino y continúo, les bendecido Ya coroné, esto es lo mío Ya coroné, falso no me fío Ya coroné, andan dormidos Ya coroné, esto es lo mío Ya coroné, falso no me fío Ya coroné, andan dormidos Ya coroné, no hay vuelta atrás La apuesta la hicimos para ganar MADO, MADSO, God like the music man Trampa, trampa, put your hands up Suena, suena y sin parar Ok, repito, aquí no hay pito Son los dueños del sur de Quito Dedicado pa' la familia Dedicado pa' los de arriba Dedicado a los que no confiaron Todos esos vayanse al cara Cumpliendo sueños, rompiendo esquemas Llegando arriba y sin escaleras Es como suena, es como suena Llegando arriba y sin escalera Voy pa' la cima, voy pa' la cima Encaminados todos pa' arriba Es la hora de la suerte Y ganamos entre suerte o muerte Esto suena, suena bien Ya coroné, ya coroné Tenemos la meta que nos rimos tres Ya coroné, ya coroné Sonamos bien duro en la calle, my friend Ya coroné, ya coroné Tenemos la meta que nos tiene usted Ya coroné, ya coroné Sonamos bien duro en la calle, my friend Fuck nigga, G, G, Real Trumpa Ya coroné, ya coroné Ya coroné SMPCN, SMPCN, ya Snap Más golpe team Ya coroné Ya coroné Ya coroné, ya coroné, ya coroné Nuestra verdadera arma Es nuestra lírica, bro No, 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 no